Buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos Bueno, te voy a compartir esta técnica, ok La cual te va a funcionar un montón Aceite de tu preferencia, el famoso machucador de ajo, paleta de cocina Pero ahorita estoy llena de gases Lo primero que voy a hacer es un vaciado de colo Vas a ver como se va a remover esos gases Y vas a poder expulsarlos La primera técnica, colocamos aceite pico al abdomen, ok Nos vamos acá, vamos a abrir zona de gándidos intinales Gándidos abdominales Nos vamos al cisterna de P, que era que Empezamos acá, bombeo, 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 bombeo Me voy hacia abajo, movimiento circular Preparo la piel, voy acá relajadita, mira, ve Hago esto, el abdomen totalmente relajadito Mano izquierda, huesito izquierda Voy a darle hacia abajo El abdomen va a estar relajadito, ok Luego al finalizar del huesito le vamos a dar recto, ok Vamos a hacer por lo menos, juntamos del 1 al 5, ok Termino, huesito, cadera, mano derecha, hacia arriba Y luego voy a hacer, a dibujar los movimientos que estoy haciendo Que están totalmente relajaditos Se los digo por calentación Algunos gases también están como que matando Y otros son mejores Suavecito, introduces Ahora, ok, voy a hacer un cuadrado, mami Lo primero Para que ustedes vean, mirad, sentadita en una silla Usted se concentra, por lo menos esto lo va a hacer por 10 minutos Ya, mira, ve Hago un cuadrado Vas a sentir como estos gases van a salir Esto tiene muchísimos beneficios Si estás estremida, mi amor, mi querida Te voy a mandar para el baño de una vez Uy, eso me ha comido tanta Ok, hago esto, me concentro Empiezo luego a estimular nuevamente Lo que acabo de hacer Y luego hago el huesito Voy drenando hacia abajo Y las sombras son mucho relajaditos Ok Super bien Lo repito nuevamente Lo repito con una sola mano voy dibujando un cuadrado Mirad Ahora, agarro mi palma Ok, la coloco como que fuese un reloj Voy a girar sin despegar Mirad Yo estoy cienísima de gases Y cuando lo como a la hora literal Me sucede Uy, riquísimo, riquísimo Vas a sentir, vas a sentir Sale suavecito Para que entieras Y te vas a sentir muchísimo mejor Luego de que hayas terminado esto Tú te relajas ahí Le colocamos aceitico A la piel, mami Y mira, ven Machucador de ajo Paleta de cocina Ok Le coloco aceitico Esta técnica es especialmente Para todas esas mujeres Que es literal Con placa Pero no definida Ok Entonces Vamos a utilizar la paletita Mira, ven Introduzco Esta punta de la paletita Contraigo el abdomen Marcación abdominal Hacia el otro lado también ¿Ves? Y acá relajadita Mira, con el famoso machucador de ajo Mami Acá Contraigo el abdomen Relajadita Movimiento circular Trabajo una parte Trabajo la otra Y siempre Luego Muda de nada ¿Ves? Sencilla Relajo el abdomen Y empiezo a Enviar Envío 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 Me concentro Movimiento circular ¿Ok? De abajo Arriba Si tienes muchísima grasa Es una técnica que me regaló mi amiga Que la amo Empieza a peñicar Esa grasita ¿Qué te va a matar? No te va a matar Y simplemente lo que hacemos Trenamos Trenamos ¿Así ya? Exacto ¿Dónde se te va a poner punto? ¿Cuántos minutos? Es lo recomendable Siempre les digo Que te concentres 10 minutos en el abdomen Si puedes 15 minutos Cool ¿Ok? Ya Sencillo ¿Cuál es el aceite de tu preferencia? Yanita No tengo preferido Tengo de almendra De naranja Tengo de coco O la mosqueta El que tú tengas a la mano El que tú tengas a la mano El Yanita Que es mejor El machucador de ajo El sistema de hidroterapia Esto se lo compro en un supermercado ¿Ok? El sistema de hidroterapia Vas a conseguir la copa sueta Esto Si tienes la oportunidad Esto vale como un dólar Entonces terminamos acá ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la paleta de cocina Hacemos esto Mira Subimos Subimos La idea de esto Es que juegues Con los utensilios que tengas Luego de haber realizado esto Lo puedes hacer En bajada Como el te dé la gana En bajada En su vida Y luego siempre Concéntrate En drenar Este trabajo Que estamos haciendo Esto tiene muchísimos beneficios Así que mi amor Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Y vamos a ver Vamos con todo Vamos con todo